En Tena, hace varios años los ciudadanos y transportistas han solicitado la construcción del puente para solventar la afluencia de vehículos en horas picos. El tránsito en la entrada y salida del puente carrozable centro de la ciudad es un caos, especialmente en horarios de clases. Con este antecedente, la municipalidad realizará estudios de dos puentes de cuatro carriles, incluido lo de la perimetral. El alcalde de la ciudad manifestó que pedirá permiso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la ejecución del proyecto. La creciente del río Tena ha provocado que se carcoma las bases del puente actual en la perimetral y se tenga la preocupación de que algún día la creciente pueda llevarse las estructuras. Para determinar dónde se ubicará el tercer puente de la ciudad. Nos hemos comprometido que si el Ministerio de Obras Públicas nos cede la competencia, no solo será el estudio para el tercer puente de la ciudad, sino también el estudio para el puente de la perimetral. Bajo esta decisión del alcalde, los funcionarios de la institución apuran en organizar los datos técnicos y el sector donde se construirán los puentes para luego presentar y lanzar los estudios al portal. El proyecto nuestro propio del tercer puente de la ciudad también lo estamos planificando para cuatro carriles y que sea un puente turístico. También estamos planificando aquello. Miren, en el Puyo hay, por ejemplo, el puente de las Boas, que es un puente turístico. Así mismo queremos hacer aquí en la ciudad de Atena para que obviamente podamos ser merecedores también de toda esa infraestructura y atractivo turístico. La ejecución de los proyectos estará prevista para el 2024. Una vez listos los informes, se buscará el presupuesto para la construcción de los puentes. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Toapanta Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!